Los más altos ratings en la televisión nacional En vivo desde la tierra del merengue Todo el país viendo los premios Soberano 2024 Más de 155 mil visualizaciones en nuestra página web Más de 1.7 millones de visitas en nuestro YouTube Una producción histórica con la mejor imagen de la República Dominicana Definitivamente la estamos pasando muy bien esta noche Creo, creo, creo en mí Color Visión, celebra el gran éxito de premios Soberano 2024 Mi gente, estamos de vuelta Y ha llegado uno de los momentos más esperados del día de hoy Divertido con Hochi Recibe a una de las mujeres más talentosas y versátiles De la industria dentro del entretenimiento La noche del martes ella demostró Que está hecha de pura pasión, infinito talento y coraje Hoy tiene todas las estrellas del universo en su alma Es la diva Soberana Ella es la miel más dulce de América Recibamos con un fuerte aplauso a ¡Holy Estrella! Desde la noche más bella del mundo Llegó el momento que habías esperado Desde la noche más bella del mundo Desde la noche de los oídos ¡Holy Estrella! ¡Holy Estrella! ¡Holy Estrella! ¡Holy Estrella! Vamos a arrancar llorando, Jony, espérate Señores Jony Wow, bella, muy bella, muy bella, bellísima, bueno y definitiva, pero Jorge tiene los ojos aguados, pero yo tengo los ojos, así no, espérate, míralo, ay, buen aplauso, señores, no, de verdad, Jony, que fue una noche, perdón, Jorge, estar con mi papá en la comunicación con Edilenia, que recuerdo cuando te llamó al mismo golpe, no dejes ir a esa muchacha y estar con ustedes dos aquí para mí es un sueño hecho realidad, sin ti yo no hubiese podido tener una carrera, una trascendencia, yo no hubiese podido tener un mejor compañero que no fueras tú, una persona que me dio la mano y yo relajándole decía a los muchachos, yo andaba chancleteando con mis riffs y no sé qué y... Estudiando violonchelo. Sí, con trabajo, Jorge, con trabajo, que tú decías de que aquí Jony llegó con un bajo, era un bajo gigante, era un contrabajo. Que ustedes hayan creído en mí cuando yo era simplemente un adolescente sin cédula y que tú me dijeras, Jony, yo quiero que tú estés aquí, yo quiero que tú seas la voz en off del mismo golpe. Sin ti este recorrido, o sea, el regalo que me dio el premio, más que todo, fue que yo lo pudiera conducir con mi papá en la comunicación, una persona que creyó en mí, que me amó, que me quiso, que me protegió. Que te quiero, que te quiero. Que me amas, que me amas. Porque cuando yo di a luz, tu hermana Alfa, mi tía Alfa, estuvo ahí conmigo, con Camila Sofía, que hoy tiene 17 años de edad, y la mandaste para que estuviera conmigo cuidándome. Para mí eso es lo más importante de este recorrido. Dios me hizo un regalo de permitir que una persona como tú, con un ojo clínico para el talento, me vieras cuando yo simplemente era una simple adolescente, rockera, que quería tener un grupo de rock, whatever, lo que sea, que no me peinaba, que no nada, que iba de greñada a todos lados, y que hoy en día me tendieras la mano y me brindaras ese escenario para que yo pudiera ser lo que amo. Muy bien. Mira, Johnny, gracias de verdad por esas palabras tan hermosas. Pero, Johnny, que definitivamente tiene un gran talento, pero como yo siempre digo, el talento, si tú no lo cultivas, si tú no lo manejas, realmente no tiene resultado. Y yo tengo que decirle al país que Johnny Estrella se fajó en esos ensayos más de dos meses, tres meses, noche tras noche. O sea, no dije que un día sí, un día no, noche tras noche, dos y tres horas de ensayo, una dieta rigurosa, porque comí o no, porque lo miraba fácil. Yo le decía, Edilena, yo le decía, Jochi, ¿cuándo me bebes roma y cuándo me bebes sancocho? Y comer una carne buena. ¿Cómo cuánta libertad vas a hacer? Un sancochito, Jochi, una cosa. Dios mío, nada. Señores, no es secreto para nadie que yo amo comer. Lo amo, lo disfruto, me parece un arte increíble. Bueno, Tita lo sabe, nuestra amiga. Y nada, Jochi, era entregar lo mejor en ese premio que pudiéramos hacer lo que el pueblo dominicano se merece. Porque el pueblo dominicano está lleno de cultura, de arte, de entretenimiento. Nosotros damos por sentado a nuestros artistas. Y cuando yo vi ese popurrí de Eddie Herrera y que Juan Luis estaba ahí, Papa Molina, yo dije, pero es que el dominicano es una cosa que no se puede aguantar. Entonces, yo siento que nosotros derribamos puertas cada vez que hacemos algo. Y yo quería que el pueblo dominicano se sintiera orgulloso y eso fue. Y mi equipo, al que agradezco, a Pausoto, a Elis Mesa, a Vicente Santos, Jochi, Elvira, toda esa gente. Porque uno es como una pared. Una pared se forma por diferentes... Tú le pones un blog, después del blog tú la empañeta y después tú la pintas. Yo no fuera lo que soy. Sin ti, sin Soy la Luna, sin Yagna, sin mi equipo, sin Tania, sin Cuquín. Porque desde que tengo uso de razón en la televisión dominicana, estoy viendo a Yuli Carlos, a Jackie Núñez, a Soy la Luna, a Jochi Santos, a Luisito Martí. Entonces, desde ahí, yo me nutrí tanto. Y Dios me dio la oportunidad de trabajar con gente tan maravillosa como tú. Que de verdad, no había forma de hacerlo mal. Yo tengo que decirle, gracias, Joni. Bueno, lo primero también, dar un saludo a nuestro querido Guillermo Cordero. No, Guillermo. Está aquí, bueno. Guillermo Cefajó, ¿dónde está Guillermo? Bello, bello. No, por un swing, espérate, cuidado. Guillermo, intenso, sí, pero bien. Jochi, mira. La intensidad. Porque Guillermo Cordero es como un programa entero de Divertido con Jochi. O sea, Guillermo es de lo único que nos queda a nivel artístico con nivel y calidad. ¿Y señor? Sí, yo te puedo decir a ti, ya Luis Jorge y Guillermo Cordero del país. Guillermo es una persona que sabe potencializar el talento. Y te dice, mamá, mira, aquí tú estás cantando, tú no te tienes que despatillar aquí, eso no va. No va esto, no va aquello. Mira la gente, vamos con esto. O sea, Guillermo estaba desde el zapato, desde el vestuario, desde el cabellito, desde lo que sea. Y aprovecho para felicitar a mi primo, que lo amo, lo quiero, lo adoro, Antonio, que es un maestro. Antonio, director de directores, Jochi. Que por cierto, a propósito de esto, y hablando de Guillermo. Que es un monstruo. No, 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 pero imagínate. Guillermo y Antonio, o sea. Yo quiero mandarle un saludo también a mi querido Manolo Vargas. Sí. Fue que se encargó de mi vestuario. ¡Eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, pero todo esto, reunión con Guillermo. Pero siempre la Guillermo. Y Guillermo. Perdón. La Guillermo, tengo que ser la Guillermo. Porque para tú ser perris, tiene que ser la, el artículo la. O sea, Guillermo, en reunión con Manolo Vargas. La Guillermo, la Antonio, porque Antonio también es perris, la Jochi. Ustedes son latos. Mira, porque Guillermo, mira, yo quiero que la arranque con tal chaqueta, después que se ponga esta chaqueta, después esta chaqueta. Una cosa increíble. Pero, Jhonny, señores, por lo de Jhonny. Antes de que tú sigas hablando, Jochi Santos, déjame decirte algo. Yo mismo no sé cuánto fue. Déjame decirte algo. Óyeme, Jochi Santos fue el marco para que la pintura se pudiera destacar. ¡Guau! ¡Qué frase con el madre! ¡Guau! 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 ¡Cuánto fue! ¿Cómo que finalmente? No nos vamos de aquí, Edilenia. No, pero espera. Oye, mira, miren qué belleza. Déjame decirles que a las personas que se quejan de los cambios, yo entiendo que República Dominicana se merece todo lo cambio de peinado, todo lo cambio de maquillaje, todo lo cambio de todo, porque el país nuestro está lleno de un grupo de talento increíble. Aquí nació el mejor diseñador del mundo, que es Oscar de la Renta. Ese diseño es de Josep Sánchez, está Michel Reynoso, Jorgito, aunque su vestuario no salió, también fue un diseñador maravilloso. Angie Polanco, Jochi. Y mi deseo era que saliera el talento del maquillaje, del peinado, del vestuario, de todo. Y si el año que viene me quieren, pues llevaré 20 cambios. ¡Guau! ¡Guau! Porque mira, porque lo grande del caso es, porque yo no estaba como tan pendiente a todo lo que estaba haciendo Jony, o sea, yo estaba en mis labores. Pero luego es que me doy cuenta, porque la gente me dice, no, pero ya no solamente se cambió el vestuario, el vestido, sino el peinado. Y luego yo me puse... Jochi, ¿tú te cambiaste el peinado? No, no, por acá. De abajo, de mira. Y entonces después me pongo a ver el premio, y es verdad, o sea, salió en el opening con un asunto, después con una cola, después con esto, después con lo otro. El famoso beso de Eddie Herrera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joshi, el beso de Eddie! Yo lo vi, vera, oye, el beso de Eddie, yo lo vi como un paso más. Yo no entiendo a la gente, en el 2024, ¡guau! ¡Un beso, guau! ¿Que dice el chamo que dé un paso con él? El chamo que dé un paso con él. Yo lo sé, porque todo eso... Mira Alicia, esa malvada Alicia. Señores, el tigre que me gusta y que me mueve la caja de bola. Jochi, espérate que me estoy desplazando con un Valentino aquí en el sillón, mamey. Jochi, óyeme, nada, es un tipo normal. No, exactamente, mira. Jochi, no me cambie el tema. No, pero espérate, te estoy ayudando. Dile en el rating, dile a Jochi, por favor que me pregunte. El rating, el rating estuvo altísimo, honey. No hay que ir, de verdad que estamos... Ay, Dios mío, se me quedó alguien por mencionar. Espérate, Joche. No, 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 dale, dale, mi amor. Habla negra, que tú tenés en tu casa. De las mujeres maravillosas que han marcado mi carrera, como Soy, Lali, Seth Selman, Yuli, Carlos, Yagna, te amo, María Cela, Milagros, Tania, todas ellas, yo no subí sola ahí arriba. Si hubiese subido sin ti, hubiese subido contigo, porque tú también pusiste demasiado en esta construcción. Muy bien, gracias. Mira, honey, también tenemos que agradecer a Cesarito Suárez. ¡Cesar! Cesar Suárez. Que a Cesarito lo llamaron a decirle que superaste a tu papá. Y Cesarito me dijo, oye, te di parate, honey, porque la gente a veces por querer ser lisonjero, por no decir lambón, cuando la gente... ¿Cómo? ¡Wow! Yo lo entendí. Yo no escuché. Dije lisonjero. Lisonjero, bíblicamente hablando, cuando el que quiere ser lisonjero, que al final quiere ser lambón, te dice, no, Catú. Es mentira de herdiache. O sea, al final, uno no es nadie sin esa persona que está contigo acompañándote. Cesarito me dijo, honey, mi papá hizo cosas grandiosas en un tiempo donde no habían redes sociales. Lo que pasa es que la ignorancia es muy atrevida. Y la gente quiere venir a decirte, llénate de elogios, lo amo, lo quiero, gracias por todo. Pero, en definitiva, nadie, absolutamente nadie, me va a decir a mí, que tú, tapón, es que eso no existe. O sea, si Hochi no existiera, si Soy la Luna no existiera, si Yuli Calo no existiera, yo no estaría aquí. Entonces, a uno no se le puede olvidar ese background, que al final uno está aquí, porque hay un grupo de gente que creyó en ti y que también te inspiró. Muy bien. Mira, a propósito de... Javier de Yule, el Hochi, que te va a dar tu reloj Rolex. Ah, sí, Javier, Javier. Él anda por ahí, ¿verdad? Mira, ¿cómo tú le dices? ¿Una qué? Una roleta. Una roleta. Soy la Luna, ¿tiene palabras para ti? No, de año de Ilenia. Yo sabía de Ilenia. Yo sabía de Ilenia. Vamos a ver qué dice nuestra querida Soyla. La conozco. Adelante. Hola, mi honey linda. Yo podría buscar en un diccionario, yo podría buscar entre un archivo de sinónimos las palabras que yo quisiera decirte en este momento, pero prefiero buscarlas en mi corazón, prefiero buscarlas en mi alma, para decirte cuán orgullosa estoy de ver cómo creciste, de ver cómo has crecido y de ver cómo eres el referente para tu generación de que las cosas bien hechas dan buenos resultados. Felicidades, mi niña. Felicidades, mi honey. Felicidades, colega. ¡Guau, qué batalla! Pero no solamente Soyla. Lisette Selman también tiene palabras para ti. Mi honey querida, hoy con mucha satisfacción puedo reiterar lo orgullosa que estoy de ti porque eres una artista completa. El despliegue que hiciste de todos tus dones en el escenario tras tu participación en los premios soberanos, así lo ratifican. No digo que estoy impresionada porque siempre supe de tu alto nivel. Actúas, bailas, cantas y lo haces con excelencia. Y como broche, eres hermosa. El cielo es el límite y sé que podremos verte en los más grandes escenarios del mundo con el compromiso que esto implica de responsabilidad y disciplina. Pero sé que has de seguir cultivándolo para lograr ese sitio al que mereces. Enhorabuena, hermosa. Te quiero y espero que Dios siga acompañándote en el camino. Bueno, son manifestaciones, honey, de cariño. No solamente de Lisette Selman, de Soy la Luna. Nuestra querida Charitín Goico también tiene palabras para ti. Mi honey amada de mi corazón. Aquí tu rubia Charitín que te adora. Y te adoro más desde que la vida nos juntó para hacer la película Mi suegre y yo. Recuerda que hiciste de mi hija. Y ahí tomamos un cariño una hacia la otra muy grande. Ahora me he encontrado una estrella en este soberano. Siéntete feliz, honey, porque has hecho un trabajo tan maravilloso. Yo como artista que sé que para lograr eso hace falta, primero, talento. Segundo, entrega total días, horas, meses para lograr esa perfección con ese profesionalismo que tú hiciste en este soberano, que, perdóname, engrandeció el soberano tu trabajo. Lo digo yo, Charitín. Honey, te mando todo el amor del mundo. Que Dios te me siga bendiciendo porque yo sé que todo lo que hagas de aquí para adelante va a ser un éxito por tu entrega y por tu amor a esta carrera tan difícil y tan bella. Te amo, mi amor. Estoy orgullosa de ti como dominicano y como artista. Echa para adelante. Dios te me bendiga. Besos para Jochi. Bueno, que sé que estás por ahí. Y para mi pueblo dominicano que los amo. Bye, mi Joribé. Ya te adoro. Muy bien, nuestra querida Charitín, de verdad, mira cuántas manifestaciones de cariño. Pero no solamente se queda en el ámbito de la comunicación, sino que tu abuela también tiene un mensaje. No. Mi bisabuela. Me siento orgullosa de ti. Me siento orgullosa de ti porque te viven los premios muy bien. Y que Dios te bendiga. Es mi bisabuela. Tiene 102 años, está malvada. No, Jochi, no. Es Dileniel Diachi. No, no, no. Muchas emociones. Muchas, muchas emociones de verdad. Mira, qué bueno. Bueno, me alegra mucho todo lo bueno que ha pasado con este premio. Y tal como tú dices, fue un gran team compuesto por muchísimas personas que armaron ese gran espectáculo. Ciertamente fueron muchas horas de ensayo. Fueron muchas horas de sacrificio. Con tiempos incluso, si se quiere, extraordinarios. Pero realmente uno se siente feliz porque el resultado ha sido muy bueno. Y como yo siempre digo, no solamente es que uno lo diga y que la gente lo manifieste, sino que también tenemos que estar muy conscientes de que los ratings, así lo demuestran todos los estudios, dicen que fue un gran premio. Señores, Jochi, nunca le gusta este emocional. O sea, él siempre quiere estar y que sí, que él sí, que no es chifón. No, pero yo lloro. Que yo, esta que sí, yo cuánto, que sí, yo qué. Yo, pues, yo lo conozco. Un chin, yo lo conozco un chin. Y él te dice, no, los ratings, yo qué. Color visión, ustedes saben que es lo que es con nosotros, gracias. Domingo Bermuda, tú sabes que lo que... Oye, lo que te voy a decir, Jochi. Tu familia es mi familia. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu hermana. Que Dios la tenga en gloria, que fue una madre para mí. Edilena Taktuk, todo el mundo, mi equipo. Yo, repito, es imposible ser grandioso si no estás rodeado de gente grandiosa. Kennedy decía, no es ser el más inteligente, sino rodearte de los más inteligentes. Y yo me rodeé de lo mejor. Yo no soy lo mejor. Yo me rodeé de lo mejor. La hija de Randy, de mi manager, ven para acá, mi amor, y ven. Mira lo que yo quiero, Jochi. Ven, 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 ven. Yo lo que quiero es que los niños, las niñas y los adolescentes de este país sepan que pueden hacerlo, que lo pueden lograr, que haciendo las cosas bien hechas, pueden lograr ser una gran estrella. Y para mí, mi mayor legado es cuando yo no esté físicamente, que alguien diga, ¿Joni me inspiró a hacer esto o a hacer aquello? No, no quiero, eh, Laures, no quiero, no quiero nada. Lo único que quiero es que el país sepa que aquí hay mucho talento, que hay pasión, que hay amor, y que sí se puede haciéndolo bien. Correctamente, muy bien. Bueno, bueno, vamos a ver entonces un video, tengo un video aquí, de Joni, en los ensayos y todo eso, en la preparación de Joni. Que luego viene una saga muy interesante, porque Joni lo grabó todo. Todo, a Guillermo diciendo, la pierna, la peluca, la pestaña. Y grabando con Antonio, todo. Sí, no, 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 Jochi. Guillermo hasta la pestaña decía que esa pestaña está muy larga para la televisión. Ay, mi madre. Vamos a ver, adelante. Bien, estaba enseñando ahora con Vicente, y este es el guión número, claro. Bueno, no nos alimentamos de la mesa. Buenas, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, ahorita que me saludó. El orgullo, amor, el orgullo, yo veo todo, leo. Están así, un lado. Ya van llegando, ¿por qué usted? Pues vamos. Bueno, República Dominicana se merece todo, y se merece todo el esfuerzo, y se merece todo el amor, y se merece todo. Mi satisfacción que el pueblo dominicano se siente orgulloso. Yo no quiero que el mundo sepa que el dominicano está fuera ligado. Yo veo a Jochi como mi papá, porque lo es. Me dan eso de llorar. Los ensayos, la ropa. A ver, no, pero yo me siento como que yo hice cuando te acabo de ser. No, pero yo me siento como que yo hice cuando te acabo de ser. Desde lo alto, bajan estrellas. Hoy la noche se ha visto de fiesta, hoy el arte no tiene frontera. El aplauso y el esfuerzo se premió. Será una noche espectacular, donde no falte el glamour, el deseo, pero tampoco el fronteo. Hoy el fronteo, ¿cómo puede pedir? Eh, eh, ahí está. Mira, Jochi, dos cosas. Ay, para que no se me olvide nadie, Dios mío. Javier de Yuler, gracias. Tú sabes que aquí en este escenario hay una hermana mía, que es María Angélica Ureña, que es mi hermanita del alma, que la amo, la quiero, la adoro, por ser orgánica, por ser tan real, me encanta que hayas tenido la capacidad de tener a tantos talentos tan lindos, nuevos, novedosos, que el país se lo merece, y devolverle la calidad a la televisión dominicana con Edilenia. Muy bien, gracias, de verdad. Que por cierto, María Angélica tiene, eh, entre esto y María Angélica, cuidado, hablan igualito. Tengo que decir que de verdad estoy muy orgullosa de ti, que verte crecer en ese escenario para mí fue tan especial, porque no solamente por tu calidad humana, sino por tu calidad artística. Cuando yo conocí a Jony la primera vez, tengo que decir, señores, que Jony se despatilló, don Jochi. ¿Cómo es? Má, Jony se despatilló, señores, así, en dos tiempos. Y dije yo, oh, y aparte de todo tiene esa voz, así como frecuencia modulada. Y de verdad, gracias por tu amor, por tu amistad incondicional. Yo te amo, y tú lo sabes. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, amores. Señores, vamos a brindar, por favor, el país con nosotros, a brindar por este éxito de nuestra querida Jony, definitivamente, y por estos premios que el público apreció tanto. Yo quiero dar las gracias también a Diana Ramos, mi hermana que me regaló la vida, que fue mi directora vocal junto a Antonio, mi primo, a todos. De verdad, Jochi, saber que una estrella nace cualquier día, pero que una diva nace precisamente el día que la mano de Guillermo Cordero está por ahí posando para crearla. Gracias a ustedes. Guillermo, que venga, venga, Guillermo. Guillermo, ven. Me enteré hoy. Venga, Guillermo, ven. Venga, Guillermo, ven. Venga, Guillermo, ven. Ok, adelante. Chicos, a Guillermo, de verdad. Cuidado. Cuidado, espérate, eso es su hijo. Eso es Miami, para allá. Guillermo tiene como... Como un Emilio Estefan bajando la lingua. No, Miami Vice. No, por Miami Vice. Mira, yo quiero oír tus palabras, Guillermo, de todo este espectáculo que montaste realmente y resplandeciente nuestra querida Jony Estrella. Pero incluyete. No, no es Jony Estrella. Vamos a hablar de ese carro en que tú enteraste. Repito. No, el carro, el carro mató. Y lo repito otra vez. Yo no fuera quien soy sin Jochi Santos. Gracias, mi amor. Punto. Fue un momento... Fue un momento... Yo te diría que así como se ponen las piezas de un ropecabezas sobre la mesa y se empieza a unir todas las partes. Todo comenzó con Antonio. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué música íbamos a usar? ¿Qué referencias? Le mandaba 50 referencias para que entendiera cuál era la onda de que yo quería. Y realmente eso fue lo primero. Y después, nada, inspirarme en ustedes dos. En la misión que César Suárez Jr. me encomendó, de devolverle la elegancia y el glamour al premio. Y así hicimos. Cumplimos esa misión. Muy bien. Gracias. Lo lograron. Y Dios cumplió conmigo también una misión de crear un ciclo completo de que mi oportunidad más impresionante fuera en el mismo golpe, que Dilenia fuera parte, y que mi padre me llevara a ese escenario y me dijera, haz lo que tienes que hacer. Desde lo que tengo que hacer en un escenario hasta decirme lo que no debo de hacer después que salgo de él. Eso. Si tengo un minuto, yo quisiera agradecer. ¿Usted vio eso? Yo quisiera agradecer porque aparte... Aparte de la dirección artística, yo fui el director coreográfico y yo tengo que darle el crédito a mi team de coreógrafos, a Pablo Pérez, Laura Ramírez, Cheche, Quejada y a Jonathan Castillo, que fue quien bailó con Honey y montó la coreografía de los de Eddie Herrera, del solo de ellos. Y lo del beso no fue... Ay, señores. En el 2024 tenemos que explicar un beso. Pero de verdad, este país... Estaba pautado el beso. Miren, cuidado, que esa es promoción presidencial. Carolina. Un paréntesis. Cuando me dicen de que... Y ahí estaba Marta Heredia. Dije Marta... Marta Herrera. Yo, señores, claro, era delante de Marta porque... Señores. ¡Ajiza! Espérate, espérate. Ven, ven, ven. Mochi, oye esto. Dije, estaba la esposa de Die Herrera. Era con la esposa que tenía que hacerle el beso. Pero sin ella. Porque no era un amor escondido. Gracias. Wow. Adalgisa. Adalgisa. Adalgisa con nosotros. Una de mis madres en el arte. Te amo. Te amo. Yo te amo. Mi ñuñi. Mi ñuñi. Mi ñuñi. No puedes imaginarte, ¿verdad? Todo lo que lloraba. Siempre te lo dije, ¿verdad? Lo que iba a pasar contigo. Y lo que falta. Dios te bendiga mucho. Y siempre tenlo en primer lugar. Como siempre. Te amo mucho. Bueno. Bueno. Muchas emociones. Muchas emociones. Pero de verdad que estamos muy contentos. Y vamos a celebrar. Tenemos aquí un brin. Sí. Vamos a tener un brin. Porque empezamos con Juan Luis Guerra. Y aquí seguimos con la Boba Bamba. Ay, mi madre. Dios mío. Bueno, pues ya lo saben. Antonio, Antonio. Vamos a ver si hablo el tema. Salse a esto. Este es la noche. Dale, dale. Vamos a apostles. Muchas gracias. Este es la noche. Que habías esperado. Vámonos. Con esta noche. Vámonos. No te has esperado el mundo. El servicio bueno y el rojo. Verálo. Esta es la noche. Esa es la noche más bella del mundo Llegó el momento que habías esperado Esa es la noche más bella del mundo Esa es la noche de los novedados Novedadón 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 Esa es la noche más bella del mundo Llegó el momento que habías esperado Esa es la noche más bella del mundo Esa es la noche de los novedades Novedadón 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 Rompe la papa Hey, rompe la papa Y rompe la papa Rompepapapa 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 Llegué Rompepapapa 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 Es divertido Es bellas del mundo Damas y caballeros, ladies and gentlemen Con ustedes, la miel Más dulce de América Honey Estrella Llega la noche Sobre Quisqueya Desde lo alto Bajan Estrellas Hoy la noche Se viste de fiesta Hoy el arte no tiene frontera El aplauso Y el esfuerzo Se premió Será una noche espectacular Donde no falte el glamour El deseo Pero tampoco el bronteo Sobre Quisque Sobre Quisque Sobre Quisque Esta es la noche más bella del mundo Llegó el momento que habías esperado Esta es la noche más bella del mundo Es la gran noche de los soberanos Me desperté cuando el teléfono sonó Serás la anfitriona, me dijo una voz Me puse nerviosa con el notición Mientras me montaban un pelucón Que vive el arte, la raza latina La gente que sueña, que lucha, que aspira Muchos corazones, una sola nación América entera y escucha mi voz Esta es la noche más bella del mundo Llegó el momento que habías esperado Esta es la noche más bella del mundo Esta es la noche de los soberanos Damas y caballeros Con ustedes, el hombre más divertido de la noche ¡Hochisantos! ¡Rompe papapa! Arranca la fiesta de los soberanos Comienzan los nervios de los nominados Todo es alegría, paz y amor Hasta que mencionan El calabo La fecha esperada El trasnoche obligado Hoy se goza y se llora Como todos los años ¡Rompe papapa! ¡Suave! Dominicanos del mundo en sintonía Aprovecho mi flujo, no se ve todos los días Esta es la noche que tanto quería Un, dos, tres ¡Vamos pa' encima! Esta es la noche más bella del mundo Llegó el momento que habías esperado Esta es la noche más bella del mundo Esta es la noche de los soberanos Soubera 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 ользó Vivo en Hyperホroche Santos ¡Viva! ¡Zub sour! Para Dawn